Te dije adiós con una mentira Una sonrisa y nos vemos al volver Y como te cuento yo ahora Que quise retenerte con todo mi ser Volviste con flores entre letras Flores de altura de las que solo sabes tú ¿Y qué hago si no puedo pintarte La nieve en las paredes que he visto? Y es que prefiero no verte cada día Que anclarte a mi lado y que no estás Prefiero no seguirte la pista A que te arrepientas después Y es que prefiero no verte cada día Que anclarte a mi lado y que no estás Prefiero no seguirte la pista A que te arrepientas después Que anclarte a mi lado y que no estás El borde del gran ataque de nervios Reflexiones que nunca quise hacer Y es que prefiero Prefiero Tres, dos, tres Aplausos 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 Aplausos